Queremos agradecer muchísimo al señor intendente y bueno, a todos los que hicieron posible que tengamos nuestro lavadero. Es algo tan esperado. Hacía muchísimo tiempo que estábamos esperando este momento y bueno, al fin llegó. Y estamos felices, muy felices. Ahora estamos soñando. No se puede explicar la felicidad que tenemos adentro porque sí, estábamos con una cocina muy estropeada y encontrarlo con todo esto es mucho. Pero millones de bendiciones para todos los que lo hicieron, especialmente a Vilacua que cumplió. Gracias.